¡Suscríbete al canal! 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 a realizar el dibujo. Para el que no nos haga fijar, entonces vamos a utilizar un papel tránsito. ¿Este es el mismo papel? ¿Onix, mi profe? En Onix hay muchos papeles para transferir una imagen. Se usan muchos papeles. ¿Este es el tipo de papel? Entonces, saca la fotocopia de la ploma. ¿No sé si voy muy rápido? No, no, está perfecto, mi profe. Bueno, entonces vamos a transferir la ploma. ¿Por favor? La vamos a estar escribiendo. Bueno, entonces... El papel, al ser de color amarillo, nos va a transferir sobre el gesso del mismo color, ¿cierto? O sea, nos van a quedar unas líneas amarillas. Sí. Sí, queda así. Va a transferir el color que es el papel. Porque el papel de fruto es color. Eso, a ese punto, Iba. Nos recomiendas usar el amarillo porque yo he visto en ese papel rojo, he visto azul oscuro. ¿A qué sería mejor usar el amarillo? No, no, el que tengamos. El que tengamos. ¿Se cubre fácil, mi profe, con las pinturas se cubre fácil el azul, por decir? Sí. ¿El azul? Pues, yo creo que entonces sí podemos elegir uno que sea más acorde como el color de lo que vamos a pintar. Que el azul siempre es un poquito más. Lo que pasa es que si el color es amarillo, el color se va a ver muy poco. Muy bien, mi profe. Así que si tenemos papel transfer azul, rojo, verde, amarillo, cualquiera podemos usar. Profe, yo tengo una pregunta. De pronto, pues, sobra preguntarlo. Pero si yo no tengo ese y tengo papel carbón, ¿se nos va a manchar mucho nuestro gesso? Tampoco pico, porque el carbón sí mancha. Muy bien, mi profe, importante. Entonces, ¿por qué el poni? El poni también es de dos gesso. Así que si tenemos papel carbón en la casa, ese sí no lo podemos usar, porque vamos a manchar todo. Sí, siempre es. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta es la paleta que vamos a utilizar. Pero vamos a comenzar por pintar el fondo. En este caso vamos a utilizar el verde jade. Estamos usando pinturas acrílicas, ¿verdad, mi profe? Pinturas acrílicas, sí, al agua, con un pincel de plano, vamos a usar el color verde jade. Verde jade. Desde acá yo lo veo como un azul turquesa, así que también se podría usar un azul turquesa, ¿cierto? Sí, sí, el color de jade. Sí, en este caso yo elegí el verde jade, pero el color de jade. Muy bien, profe. Mientras aplicas este color verde jade, nos gustaría, pues para tener información para nuestros televidentes, que nos contaras cómo te podemos contactar para clases de pinceladas, qué otras técnicas nos enseñas. Bueno, yo trabajo más que todo las flores, las flores las quito chasnistas, las tactas, o aquí en pinceladas también, en pintura plana. Me pueden contactar en el Facebook, o arroba holgalucia-art. Tenemos las redes sociales y son muy fáciles, porque es el nombre de la profe, así que ponemos holgalucia-art. Y lo mejor es que lo encuentran también en Facebook, o sea, en las dos redes sociales, Instagram y Facebook de la misma manera. Olga Lucía, rey de piso, arroba. Arroba, sí. Bueno, entonces ahí tenemos que estamos usando un pincel, ese pincel es plano de cerda suave, ¿sí? Plano, sí. ¿Qué numeración tiene el pincel? Ese pincel es pequeño, es un pincel número tres, cuatro, cualquiera le puede servir. La verdad, los pinceles que tengamos en casa y que nos quitamos bien para apuntar con ellos, nos pueden servir. Si no tenemos uno plano, nos pueden servir uno angular. Pero sí es importante que tenga la cerda suave. Para que no nos deje rayado, porque a pesar de que está el gesso con base, podemos rayar la basecita, ¿cierto mi profe? Si usamos un pincel con cerdas muy duras. Pincel con cerdas. Perfecto. Mi profe, nos estabas comentando que tenemos la posibilidad de tomar clases virtuales contigo. Eso es ahorita porque estamos en pandemia, no sabemos hasta cuándo va a ser, pero antes, ¿cómo era? ¿Tenías clases presenciales en tu casa? ¿Tenías una academia o siempre has sido virtual? Siempre he vivido las clases virtuales. Aquí en mi casa, pues yo he trabajado. Siempre desde la casita. Así que lo de la pandemia no te afectó mucho porque seguimos en la misma modalidad. Y bueno, las personas te pueden seguir aprovechando desde el lugar donde debemos estar para cuidar la salud de nosotros y de los que amamos. Seguimos desde casita. Sí, señora. ¿Qué medida tiene esto que estás pintando? ¿Nos serviría como de individual o es un portacaliente o de qué, en qué lo podríamos usar? Pues la verdad, yo tengo este, lo que estoy más bien como cuadrito, lo que tengo en esta base síntica. O también lo podemos poner en la pared. Mi profe, ¿es demasiado grande para dejarlo de individual o serviría para dejarlo de individual? No, sirve. Tiene un tamaño apenas, tiene 30 centímetros. Muy bien. Recordemos, televidentes, que estamos participando con una palabra clave. Así que no se pueden desconectar porque de pronto se van a mirar por ahí otra cosita y la profe da la palabra clave y se pierden este regalazo. Yo lo resinaría y lo pondría en la mitad de mi mesa. Hermoso porque además me encanta ese color que estás aplicando. Está precioso. Solo hay algo malo, mi profe, que yo no puedo participar. Yo no puedo participar y yo que estoy súper atenta, aquí apuntando todas las palabras que dices porque no sé cuál va a ser la ganadora. Muy bien. Bueno, seguimos entonces, vamos a empezar con los pétalos. Vamos a empezar con los pétalos. O sea, hicimos el fondo y fue una sola capa de verde jade. Sí. Muy bien. Una capa de verde jade. Entonces vamos a seguir con los pétalos. Con el rosado. Bueno. Vamos a hacer los pétalos de afuera. Este va a ser el color de base. Ese es un lila, mi profe, nos decías, un lila. No, es un rosado. Bueno. Acá sí, en el monitor lo veo lila. Así es, un rosado. Un rosado, pero es un rosado medio o es claro. ¿Tiene alguna referencia? Es un rosado, es un rosado mediano, un rosa mediano. Rosa mediano. No sé si se puede decir la marca. No, mi profe, tranquila. Igual, al decir la marca, muchas veces también el rosado medio cambia. De marca pajarito a marca pepita nos cambia el color. Entonces, cualquier rosado medio que encontremos de cualquier marca, lo importante es que sea acrílico. Igual la pueden hacer en los colores que quieran. Porque estas flores, pues, tienen distintos colores. Bueno, aquí vamos a aplicar el rojo. Vamos a hacer la parte oscura donde van a ir las sombras. Y ese, ya, ¿qué color vendría siendo? Un rojo. Un rojo rojo o un rojo teja. Este es un rojo imperial. Rojo imperial. Que no es un rojo tan encendido, ni es tampoco tan navideño. Al ser un rojo imperial, tiene como unas pinticas como de vino tinto, ¿cierto? Mi profe, como un burgandí. Es un rojito más dando a vino tinto. A ver, aquí la idea sería que se fungiera muy fácil con el rosado, pero aquí ya tenemos calor y la pintura se seca muy rápido. Ahí está el calorcito de Pereira. Mi profe, tenemos un saludito de la señora Rocío Ateortúa. Dice, me encanta ese proyecto. Un saludo desde Aguadas Caldas. Ay, Rocío, qué bien. Gloria del Carmen Díaz Ramos. Dice, gracias por esa técnica. Es muy bonita. Mónica Quintana, que además es un fan destacado, porque ya tiene su insignia de fan destacado. Esto quiere decir que nos acompaña en todas, todas las transmisiones y que además comenta. Un saludo para Mónica, que nunca, nunca nos falta. Y ella es una gran creadora de numerales. A pesar de que no estamos participando hoy con numerales, nuestra querida Moni, ella envía numerales como numeral. Yo soy fan de Hágalo en Casa y te lo creemos, mi Mónica. Y escribe numeral pinceladas. Ah, bueno. Diana Andrea dice, acá estamos muy atentos. Ah, bueno, Diana. Un saludo a Diana. Marta Liliana Ramírez dice, bonita la técnica. Y se me fue un comentario que fue de los primeros que decía que era muy lindo porque ella amaba las pinceladas. Así que le encantaba lo que ibas a empezar a hacer. Mi profe, ¿cómo es que se llama la flor? Nada que la tengo. Nada. A ver, un Cri. Un Cri Santelmo. Cri Santelmo. Bueno, va, parecido, parecido. Va, va. Por ahí voy, por ahí voy. Sí, sí. Un Cri Santelmo. No, el color que estamos usando es verde jade, el rosa es un rosa mediano, el rojo es un rojo imperial, el que tienes es un pincel plano de cerda suave con una numeración, ese sí no me la sé. Este, este sí es un pincel en lengua de gato, número 6. Número 6. Es, es, las estrellas redondas para las personas que no conocen el pincelito lengua de gato. Parece un pincel plano, pero en sus bordes tiene las puntas redondeadas. Sí, sí, es especial, Rory. El señor Juan Carlos Ateortúa Herrera dice, muy interesante. Y un saludo especial para mi mami que nos acompaña todos, todos los días. Mi mami también es un fan, yo no sé por qué no tiene una insignia de fan destacado, porque mi mamá no se lo pierde. Sí, profe, ¿sabes qué? Cuando empezamos a veces un minuto tarde, ella me llama. ¿Qué pasa? Que son las 3 y 3 minutos y no han empezado. Y nada, no nada. Un saludo especial para mi mamita, para Consuelo Forero de Lozada, muchos besitos. Muchas gracias, mami, por acompañarnos todos, todos los días. No le dan la insignia. Y no saca la insignia a mi mami, le toca que comente más y comparta más. Mi profe, Dayana nos pregunta que ¿de dónde es esa flor? ¿De dónde es esa flor? Sí. Esa flor, de Asia. De Asia, es un crisantelmo. De Asia. Por eso no es tan grande, porque no es tan conocida. Eugenia Pulido dice, saludos desde Bosa, aquí en Bogotá. Dice, me encantan las pinceladas. Gracias. Lo que les decía, que la pintura se seca más rápido. Y sobre todo no nos da. Mi profe, digamos en Pereira, allá en la linda Pereira, que se seca la pintura tan rápido. ¿Tú usas algún retardante o algún disolvente o qué nos recomiendas para poderla usar? Pues no lo estoy usando, pero va a tocar usarla. Va a tocar usarla. Claro, además que no dijiste la marca, pero yo sí sé qué marca de pintura estás usando por los colores que has dado. Y esa pintura en especial tiene un, o sea, seca súper rápido. Es de secado. Súper rápido. Súper rápido, porque tiene un cubrimiento altísimo, entonces no necesitamos dos o tres capas y con la primer capa ya está y se seca rápido, ¿no, mi profe? Sí, se seca muy rápido. Una excelente pintura, pero para lo que estás haciendo y en ese calorcito que estás, si toca. Mira, mi mamá dice, con mucho gusto los acompaño, es un hermoso programa. A mi mamá también le fascinan las pinceladas. Y la señora Luz Marina Sierra dice, hermosa esa flor, saludos desde Villavicencio Meta. Hoy tenemos personas de todo nuestro país, coméntenos y cuéntenos desde dónde nos están escribiendo, cuál es su flor favorita, para ver si la profe enseña a pintar sus flores favoritas, cuál es su técnica favorita. Claro, claro. Todas las preguntas que tengan, ¿cierto, mi profe? Se las resolvemos hoy. Claro. Sugerencias, recibo sugerencias. Y flores. Ahí tenemos una persona que nos saluda desde Oklahoma. Oklahoma. Saludos desde Oklahoma City, Iris de Ortega. Saludo para la señora Iris, gracias por estarnos viendo desde tan lejos. Esta también es tu casa, así estemos en otro país. Saludamos a todos los televidentes que nos ven fuera de Colombia, porque gracias a internet y a tanta cosa que está, podemos llegar a las casitas de todos ustedes a llevarles estas bellezas de técnicas. Y ahí seguimos pintando, mi profe. Lo que fuimos haciendo es base con gesso, para las personas que recién se están conectando, tenemos base con gesso, luego la lijaste con la lija de 200 gramos. 2,80. ¿Sí? 2,80. De 2,80. Luego, transferimos con un papel transfer, que lo usaste hoy amarillo. Utilizamos una fotocopia de una flor real para transferir el contorno. Aplicamos pintura rosado mediano, con un pincel lengua de gato número 6. Y usamos rojo imperial para dar el centro de la flor. ¿Sí? ¿Acerté? Sí. ¿Y el color del fondo? Ah, y el color del fondo, el verde, jae. Ah, bueno. Bien, profe, ves que sí, soy buena alumna. Ana María Rengifo nos dice, hermosa flor, saludos desde Dos Quebradas. Que nos cuentes si la conoces. Anita, que si conoces la flor, allá en Dos Quebradas, que si habías visto esta flor. La profe nos pregunta. Y la señora Alba Moreno dice, excelente, pinceladas, excelentes pinceladas, como explica la profe, la felicito. Qué bendición que tienes en tus manos. Ay, muchas gracias. Sí, se ve sencillito. Un saludo hasta Cali, de Juliet Londoño, que también nos está acompañando. Qué rico también en Cali, debe estar haciendo el mismo calorcito, mi profe. Aquí aplicamos el rojo imperial y hacemos un barrido hacia la parte rosada, de una vez cuando está fresquita. Sí, cuando está fresquita. Y no cambiamos de pincel, ahí estás con el mismo. No, aquí el rojo lo te va a casar con lengua de gato número 5. Ok. A ver, ¿quién quiere este hermoso cuadrito, o portacaliente, o el primer individual de los otros que ustedes vayan a realizar en su casa? ¿Quién lo quiere? Que nuestros televidentes nos digan, yo, Lili, yo lo quiero, estoy en Bogotá, estoy en Malizales, estoy en... Bueno, recordemos que deben estar en Colombia, para poderlo enviar. Sí, sí. Porque está muy precioso. Mi profe, aquí estás pintando el rosado mediano y luego estamos aplicando el rojo imperial. Por la técnica que estás utilizando en el centro de los pétalos, ¿no podríamos hacer todo primero rosado y luego rojo imperial, ¿cierto? Entonces necesitamos que el rojo se vaya juntando con el rosado. Tendremos que, antes de que se seque, lo vamos difuminando con el rosado, por eso es necesario ir haciendo de una vez la sombra de cada pétalo. Sí, por lo menos ubicando donde va a ir, donde va a dar sombra. Porque ese color no es el color definitivo, la sombra. Ahí tenemos, mira aquí, qué rico, a mí me encanta cuando empiezan a responder y a participar, porque ya empezaron a decir, yo lo quiero. Amanda G. Azul dice, lindo. Iris de Ortega nos dice, necesito un envejecedor para un repujado en madera. Acá no consigo y tengo que buscarlo por nombre. La señora Iris está en Oklahoma. Sí, sabemos que en el exterior hay productos artesanales que son más difíciles de conseguir. Aprovechar cuando alguien viaje, aunque ahorita en pandemia está como que todos los vuelitos otra vez quietos. Toca ir haciendo la lista, mi señora Iris, para cuando alguien vaya te lleve lo que necesitas. Por acá dicen, yo lo quiero, yo lo quiero, yo estoy en Bogotá, yo lo quiero, dice la señora Iris. Ella está muy lejos, Luz Miriam, Luz Miriam, no, yo lo quiero, ya lo espero en Bello, ella está en Bello, Antioquia, qué delicia. Y tenemos una gran artista que yo sigo, que la quiero muchísimo porque hace también unas pinceladas espectaculares y es nuestra profe y maestra Isabel de Rey. Sí, y ella nos pregunta, ¿también le colocas luz a los pétalos? Sí. Ahora, lo último que voy a hacer es darle la luz. O sea, estás pintando el pétalo, luego la sombra central de las hojitas y al final le vas a poner las luces. Sí, le voy a poner las luces para sacar las pétalas. Así mi maestra Isabel, linda, sí señora, sí le va a poner la luz. Ella lo maneja al final. Muy linda mi profe, muchas gracias por acompañarnos, por comentar y por estar viendo el programa. La señora Ana María Rengifo dice que se había visto esa flor, pero es malita para los nombres. Ay, yo también. Yo lo único que me sé es el de las hortencias, el de las rosas, las margaritas. ¿Eso es una margarita? No, eso es un... bueno. ¿Un qué? ¿Un qué? Se me olvidó, profe. Se me olvidó, todas las personas. Ay, qué es. Menos mal, todos han escuchado bien, porque si los ponen a pronunciar no lo van a decir tan mal como yo. Sí. Mi profe Olguita, mientras sigues haciendo los pétalos, nosotros nos vamos a una pausa súper chiquitita, así que ustedes no se desconecten, porque tienen que escuchar todas las palabras hasta el final para que puedan responderle a la profe esa pregunta con la que se van a ganar este precioso cuadro. Así que ya regresamos. ¡Gracias! 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 Y ya estoy súper feliz cada vez que veo los colores de todo, de todo el paquete gráfico, del estudio, de todo, y espero que ustedes lo estén disfrutando tanto como yo. Así como los colores que está usando hoy nuestra profe Olga Lucía en este cuadro espectacular. Mi profe, continuamos con ese cuadro tan precioso. Como el pincelador te lleva mucho tiempo. Sí. Entonces, pues no los voy a terminar acá, ya tengo un paso adelantado. Tienes un pasito adelantado. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Me voy a adelantado porque nos lleva mucho tiempo pintar todas las cosas. Así que vamos a adelantar un pasito y mientras tanto yo también voy a adelantar acá una lectura de comentarios porque dice, la señora Maritza dice, vente para Valledupar para que te abrigues con este hermoso sol. Nos están invitando para Valledupar. Y nuestra querida y creativa Mónica Quintana con sus numerales diarios. Dice, numeral, Lili, yo quiero ganármelo. Numeral lo quiero para mí. ¿Ves que sí se inventan numerales mi profe para participar? Sí, sí se inventan. Qué lindas. Bueno, entonces aquí haríamos primero los pétalos de afuera. Sí. Por último aplicaríamos el café, color café, aquí en el centro de la flor. Ese es un café. ¿Qué voy a hacer a ti? ¿Un café tostado o qué tipo de café? ¿Siena, canela? Un café oscuro. 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 Hay necesidad hecha de aplicarlo muy parejo. Porque es lo que va a ir los semilleros de la flor. Eugenia Pulido dice, yo, a la respuesta de quién se lo quiere ganar. Dice, yo, porfa, es preciosa. Les ha gustado mucho tu flor, mi profe. Es que está hermosa esos colores. Verdad que están súper lindos. El pincel que estamos utilizando para aplicar ese café oscuro. Es un pincel redondo, mi profe, lo que alcanzamos a ver acá. Sí, estoy pintando con un lengua de gato. También un lengua de gato. Y en esta, a pesar de que es el centro, no lo vamos a poncear, sino así pintando plano. Sí, lo voy a pintar plano. Igual no se necesita que vaya muy plano, tampoco. Bueno, no sé si, por el tiempo, pues, tendríamos que poner, esperar. Bueno, mi profe, mientras esperamos que se seque un poquito en ese delicioso Pereira, yo les voy a contar a nuestros televidentes que no solo este programa, sino el de esta nueva temporada y de las temporadas pasadas, las pueden encontrar en YouTube. Vamos a YouTube, buscamos canal antiestrés. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir. De esta manera más personas se van a beneficiar con estas clases tan preciosas y la compañía de estas profes que con muchísimo amor sacan el tiempo todas las tardes para llegar a sus casitas y cambiarnos el ambiente en estos días de pandemia. Así que nos encuentran en YouTube como canal antiestrés. También en Instagram, si quieren saber sus materiales, los materiales diarios, porque sabemos que hay personas que van trabajando al mismo tiempo que la profe. Pueden acompañarnos en Instagram en arroba, hágalo en casa. Casi digo mi arroba. Bueno, a mí también me pueden seguir en arroba, club, taller creativo. Ya la acostumbro en mi profe. Y el de la profe es arroba, olgalucía, rayita al piso, art. Bien, bien, lo dije bien mal. No digo bien el nombre de la flor, pero desde que diga tus redes sociales... Sí. Ahí estamos. Bueno. Muy bien. Esto lo voy a hacer en los que van a ir diciendo. Muy bien, sacamos los pétalos grandes, o sea, los de la parte de atrás. En rosado mediano, luego hacemos los centros en rojo imperial. Y en esos espacios blancos centrales que dejaste, vamos a poner los pétalos que están hacia la parte de adelante de la flor. Sí. Y a cada pétalo volvemos y le ponemos rojo imperial en la mitad. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, mi profe. Igual si yo digo algo mal, tú dices, no, Lili, no, 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 así no es. Yo solo pregunto como representante de mis televidentes hermosas. Mi profe, ¿podemos recordar tu WhatsApp, por favor, para que se puedan conectar contigo y te puedan encontrar para clases virtuales? Mi WhatsApp es el 321, 591, 55, 68. Muy bien. Por ahí pueden contactar a la profe para clases virtuales. Yo tengo una pregunta, Olguita. Tú nos envías también materiales, proyectos. Si es un proyecto que yo tengo acá, de pronto, si lo compro y lo vamos haciendo por él, por la red. Si yo quiero hacer esas flores, pues voy a poner un proyecto y lo revisamos. Además que sabemos que como las técnicas son sobre MDF, pues no es que estén abiertos todos los almacenes de manualidades, pero de pronto como manualistas, talleristas que somos, compramos esta tablita por si acaso y pues tú estás pintando bien una redonda. De repente tengamos una cuadrada, una ovalada y también podríamos hacer lo mismo. Ah, sí, porque tenemos estos tablitos y podemos hacer un poco de proyecto en ellos. Se nos ofrece hacer un crisantema y las cosas están pintando. ¿Un qué, mi profe? Perdón, se oyó entrecortado. Se nos ofrece hacer un crisantema y pues las cosas están pintando. Muy bien. Se nos ocurre, se nos ocurre, se nos ocurre. Se nos ocurre hacer un crisantema. Bueno, entonces, yo voy a dejar ahí. Que de pronto no lo ven muy claro porque se me está terminando. Entonces, en esta parte vamos a aplicar esta parte. Entonces, les voy a mostrar el otro. Muy bien. Muy bien, mi profe. Excelente que tengamos un pasito adelantado porque ya sabemos que el tiempo pasa más rápido. Y creo que es un poco. Sí. O sea, acá ya hicimos todos los pétalos. Muy bien. Todos los pétalos. Los pétalos del centro. Aquí ya aplicamos de base el café. Sobre el café, con los pintos juntos o con esta parte del pincel, hicimos los puntos amarillos. No los hice acá porque son demoraditos, se aburrían de verme en el centro público. Mi profe, acercamos un poquito más. Esa es como una técnica de puntillismo, ¿verdad? Del centro. Sí. Más al lado, al lado. Ahí. Exacto. Hacemos puntitos de diferentes tamaños y sin guardar orden, sino donde vayan cayendo así para que no se vean tan dibujaditos, tan ordenaditos. ¿Cierto, mi profe? ¿Eso tiene algún nombre? Sí. Yo apenas explico lo que yo medio entiendo porque yo voy a pintar. No, no, no. Entonces, podemos hacer más grandes y un poquito pequeños para el corte. Bueno, yo lo que les quiero hacer es quitar los pétalos aquí. Ya quedaría por hacerle el ejercicio a los pétalos. Ya nos quedarían las luces. Ahí ya hicimos los pétalos internos. Y la sombra de todos los pétalos internos. Muy bien. ¿Tenemos tiempo, profe? ¿Tenemos tiempo, profe? Sí, sí, señora. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Veinte minutos, mi profe. Bueno. Entonces, vamos a utilizar un pincel liner. Un pincel liner. Un pincel 0. Que también las profes de Fomi lo usamos para pintar los ojitos de nuestras muñecas, para hacer pestañas, para delinear. Un pincel liner número 0. ¿Número 0? Un solo 0. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué pinturita estás preparando, mi profe, por ahí al ladito? Estoy preparando un rosado más claro. Un rosado más claro. O sea, tenemos de base el rosado medio y le estás agregando más blanquito. Entonces, vamos a hacer la luz de esta. Pero aquí vamos a estar en la luz de esta, ¿no? Lo vamos a hacer directamente en blanco, ¿no? Mi profe, yo no te voy a preguntar más con eso. Tú misma puedes decir, aquí apoyamos el pincel, alamos, levantamos, bla, bla, bla. Todas las palabras que saben mis profes que hacen pinceladas porque yo tengo que tomar clases de pinceladas. Yo no sé pintar pinceladas, mi profe. Ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a bordear cada pétalo? Sí, vamos a hacerle la luz de esta. Nos decís que es con un rosado más clarito, no es blanco puro, es un rosado más clarito. No es el blanco puro. Vamos a ver qué saluditos hay por acá. Por aquí ya había visto, me pareció ver a Faisuri y se me fue. Un saludo para Faisuri, que es una alumnita de FOMI, porque también las personas que trabajan FOMI, pañolensi, porcelanicrón, me encanta porque no solo se unen el día que es su tema favorito, sino también se unen para aprender otras técnicas, para reforzarlas. Hay personas que dicen, Lili, quiero empezar un emprendimiento, dime qué hago, en qué me preparo. Bueno, pues la forma de saber por qué camino te vas, en el caso de que no manejes ninguna técnica, es conectarse todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Si no te puedes conectar de 3 a 4, vamos a Facebook, escribimos hágalo en casa y vemos el programa en repetición. No me gusta Facebook, Lili, me encanta YouTube. También estamos en YouTube. Nos vamos a YouTube y escribimos canal antiestrés. La técnica que buscas o el nombre de la profesora. Fácil, ¿cierto mi profe? Así que no aprende viendo la clase una y otra vez. Sí, señor. Paula Andrea de Marín dice, saludos desde Santa Rosa de Cabal, siguiéndolos todos los días, está muy lindo el proyecto. Gracias Paula por acompañarnos todos los días, feliz de tenerte por acá. La señora Eugenia Pulido dice, uy, qué hermosa, qué hermosa está esa crisantemo. Dios, Dios siga bendiciendo sus manos. La señora. Crisantemo. O sea que yo me estaba diciendo mal, no. Crisantemo con L, Telmo no. Crisantemo o Telmo. Crisantemo. Temo, sin la L. Aquí, es que Eduardito es nuestro camarógrafo y él está aquí, te está escuchando más cerca que yo y lo está diciendo mal, profe. No, no, no. La señora Eugenia Pulido nos está diciendo, y te envía bendiciones para tus manitos. Amén, muchas gracias. Yo creo que conoces a la señora Doralba Atehortúa, ¿será? Sí. Dice, qué belleza, Dios bendiga tus manos, excelente trabajo, Olga. Muchas gracias, Doralba. Ay, qué lindo lo que escribieron acá. Frederman Zuleta Patiño nos escribe, la iluminación acrecienta la imagen con vida. Y es que se ve precioso, precioso. Hermosísimo. ¿En serio yo no puedo participar, profe? Claro. Estaría haciendo trampa porque yo, no, yo no sé la respuesta, mentiras. La profe me dijo, ni a ti, Lili, no te la voy a decir. Diana dice que se ve más hermoso con las iluminaciones, tienes toda la razón. Se le ve volumen, precioso, precioso, me encanta. Olga, en cuanto, digamos que estamos hablando de emprendimiento, porque sabemos que la familia de Hágalo en Casa es de mujeres y hombres emprendedores. Bueno, también tenemos chiquitines emprendedores que hacen muchas manualidades. ¿En cuánto podríamos vender esta linda obra que tú estás haciendo? Bueno, no sé. ¿Qué precio le pondría a cada persona? Digamos yo a ti, te digo, Olguita, véndeme lo que estás haciendo. Yo sí le dejo el precio a cada, a cada, al interior de cada pintor. El que cada, el valor que cada uno le quiera dar. Muy bien. Ahorita vamos a hablar del valor de esta obra hermosa que tú estás haciendo. Mientras tanto, yo les quiero contar otra parte súper feliz. Vamos a tener un pedacito. Ay, no, me acaban de decir que no. No es el, todavía no, no hay uno nuevo. Pero sí, está re feliz. Estoy feliz porque ya van a saber con los días qué será. Y nos vamos para un espacio de los consentidos de la casa que es Arte para Niños. Hola, amiguitos de Ágala en Casa. Yo soy Mopis y bienvenidos a este Arte para Niños. Hoy les voy a enseñar a hacer unos aviones con palitos de paleta. Así que aquí están los materiales. Palitos de paleta. Pistola, ganchos de madera, marcadores, tijeras, pistola de silicón. Bueno, amiguitos, lo primero que vamos a hacer es coger nuestro gancho de madera que va a ser la base de nuestro avión y lo vamos a pintar. Yo ya adelanté por aquí un poquito y es así como nos debería quedar. ¿Vale? Ahora vamos a coger nuestros palitos de paleta y también los vamos a pintar. Entonces yo quiero que mis palitos sean rojos. Así nos debería quedar todo. Nuestros tres palitos de paleta y nuestra base del avión. Ahora vamos a pegar las cositas. En este paso súper importante que estén nuestros papitos al lado porque vamos a usar la pistola de silicón. Y saben que está muy caliente y nos puede quemar. Entonces vamos a primero tomar los palitos para cuadrar nuestro avión. Pero como ven nuestros palitos están muy largos. Entonces vamos a partirlos por la mitad con mucho cuidado que no se nos vaya a partir por la mitad. Entonces vamos a hacerle un redondo, como si fuera redondito para que no se pierda la forma del palo de paleta. Entonces ahora con la pistola de silicona vamos a hacer una linecita y vamos a pegar el primer palo. Vamos a voltear y lo mismo. Una linecita y vamos a pegar nuestro palito. Ahora vamos a hacer la de la cola. Entonces vamos a hacerla un poquito más grande, un poquito más pequeña, perdón. Y ahora vamos a coger de este mismo palo, vamos a coger la esquina de aquí y vamos a hacerle un trozo muy pequeñito. Ahora una línea pequeñita, pegamos nuestra cola y ahora miren una línea por toda la mitad del palo, pero vertical. No horizontal, sino vertical. Y nuestro palito pequeñito lo vamos a pegar hacia arriba. Ahora vamos a hacer los últimos detallitos con pinturas, con pinceles y pues limpiando todos estos bordecitos. Primero vamos a retocar todos estos espacios que nos quedaron como en blanco cuando cortamos y vamos a pintarlos para que se cubran estos bordecitos. Vamos a hacerle figuritas a nuestro avión. Estas decoraciones se las pueden hacer con marcadores, con stickers, con pintura, mejor dicho, como ustedes prefieran. Entonces así amiguitos queda nuestro avión y podemos hacer de muchos colores, de muchas formas para jugar con todos nuestros amiguitos. Nos vemos en otro Arte para Niños. Yo les voy a contar, familia bonita de Hágalo en Casa, porque estaba yo aquí celebrando. Nada, perdí la celebración, pero cuando venga lo nuevo lo volvemos a celebrar. Viene un nuevo Arte para Niños con una nueva presentadorcita, chiquita, tiernita, bonita, que la van a ver después. Así que ese día celebraremos juntos y ustedes me van a contar y nos van a escribir como que les gustaría ver en Arte para Niños. Porque ya los chiquitines estaban diciendo, Lili, ya hice el avioncito de Mapis, ya hice el marranito de Mapis. Y nuestra Mapis pues ya no está con nosotros, pero tenemos nueva tallerista para Arte para Niños. Y lo vamos a volver a celebrar cuando estén ya listos por acá. Entonces, seguimos con mi profe, pero ya llegamos a una parte que también me encanta celebrar y es la parte de los ganadores. Mi profe, ¿estás por aquí? ¿Qué más adelantamos en esa flor tan preciosa? Bueno, adelantando lo del gusto, ahora le vamos a hacer la sombra a la parte del centro. Es donde vamos a utilizar el óleo llena. El óleo, muy bien. Empieza con un pincel angular. Pincel angular. Es que tiene una parte larga. Una parte larga y una parte corta. Mi profe, yo tengo una pregunta así de cultura del hombre colombiano. ¿Usted es paisa y no habla, mi profe? O es que está tímida o es que siempre es así o qué. Porque es que, a ver, los que nos están viendo en otras partes del país dicen, uy, Pereira, ya hablan más sabroso y hablan rico y hablan todo el tiempo. Bueno, yo soy una remala paisa y una remala de acentos, pero yo digo, mi profe, ¿de dónde es? Así la tengo de asustada que no me habla mi profe. No, no. Muéstrenos ese acento precioso. A ver, cuéntenos todo esto aquí hablando así sabrosito, cantadito. Bueno, entonces vamos a hacer la sombra. La profe dice, ja, 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 y sigue. Bueno. Bueno, mi profe, tranquila, no la voy a molestar ya para el próximo programa, eso va a ser, me toca decirle ya, profe, ya, no vamos a hablar tanto. No, 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 yo estoy así. Muy bien, mi profe, vamos a hacer una cosita mientras tú sigues pintando. Pintando. Aquí estas son las sombras, ¿no? Las que estamos haciendo con óleo café. Las sombras, sí. Así que preparadísimos y preparadísimas televidentes preciosos. Usted hágalo en casa, preparen sus manitos, sus oídos y su agilidad. Porque la profe va a hacer la pregunta en este mismo momento y la primer persona que la responda, así que en el máster están súper pendientes, la primer persona que responda la pregunta será el ganador o la ganadora de este trabajo espectacular. Mi profe, así que nos vamos con toda la energía desde Pereira. La pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el nombre de la flor? Y en tres, dos, uno, y a escribir. El primero que escriba será el ganador de este precioso cuadro. Y el que escuchó bien, escuchó bien. Y lo dijimos muchísimas veces. Uy, no. Uy, sí. Yo ya lo vi. Ya vi. Sí. Estoy viendo. Pues la primera que escribió fue Juliet Londoño, pero lo escribió mal. De la fan se nos fueron más letras. Así que Paula Andrea de Marín escribió Crisantemo. Y la ganadora es Paula Andrea de Marín. ¡Bravo! Ayúdenme a aplaudir que esto fue boom. Muy bien, mi profe. Tenemos ganador de este precioso cuadro. Felicitaciones porque estuvieron juiciosísimos. Luego la señora Luz Marina escribió Crisantemo, Crisantermo. Si ves que no estábamos escuchando bien. Luego escribieron Hortensia, luego Crisantemos, pero la ganadora es Paula Andrea de Marín. Así, Paula Andrea, que te comunicas directamente con nuestra profe Olguita para que le des todos los datos del envío de este precioso regalo. Para todas las personas que participaron, muchísimas gracias por estar tan activos hoy. Listo, mi profe. Aquí estamos con óleo café, con el siena, perdón. Y un pincel, ¿cuál pincel? Un pincel angular. Angular. Angular número 3. Muy bien. Lo aplicamos acá en el borde y ya lo vamos a ir aplicando acá un poco, dejando el centro con el color amarillo. Lo dejamos amarillo para que no se pierda todos los puntitos que hagamos, pues. No se pierda. La señora Iris de Ortega, que está en Oklahoma, se está despidiendo de nosotros. Dice que muchísimos saludos. Gracias, señora Iris, por acompañarnos. Feliz de tenerte acá y esperamos que nos puedas acompañar en los otros programas. Mi profe, Olguita, ¿podemos repetir tu número de contacto, por favor? 321-591-5688. Muy bien. Ahí se pueden comunicar con la profe para cursos virtuales. Y Paula, que fue la ganadora, también se comunica directamente con la profe. Y mi profe, qué belleza que nos está quedando nuestro cuadro. Ya llegamos al final de este maravilloso programa con estas técnicas tan hermosas. Si quieres despedirte así pintando o si quieres mover tu cámara para vernos con nuestros televidentes. Tú me dices, ¿no, Lili? Yo despido pintando o yo despido que me vean mi carita. Lo que quieras, mi profe. Pues yo despido pintando. La profe dice que despide pintando. Listo, mi profe, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por acompañarme. A usted, muchas gracias por la invitación. Y los espero para que nos sigan los proyectos. Perfecto, mi profe. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por esta energía tan bonita y por este proyecto tan espectacular. Y a ustedes, familia bonita, televidentes fieles y cariñosos. Y hoy estuvieron súper participativos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Yo soy Lili Kloff y me despido, como siempre, dejándoles un abrazo súper apachurrante. Y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao.